Había preparado, no sé si va a quedar muy cursi, si queda cursi lo cortas y ya está, pero mira, el otro día... Entonces, ¿por qué hacemos esta reunión hoy? La hacemos por varias razones. Primero, para vernos todos las caras, porque es difícil muchos días, muchas veces, vernos todos, que si en Travesera, que si en París, que si en las obras... Luego, porque hay gente nueva, y hay gente nueva como Aileen, como Anastasia, Miriam... No sé si hay más, no, los dos estabais el año pasado. Que no nos conocemos todos, o sea, no habéis estado nunca en una reunión así, tampoco la hacemos quizá una vez al año. Y lo último, porque a ver, porque nos sentimos bien, ¿no? Nos sentimos orgullosos de tener un equipo como vosotros y que, coño, que ver esta magnitud hasta... Claro, es extraño, ¿no? Ver en un estudio de interiorismo, tener un equipo así grande. No es lo normal, tampoco es lo anormal, pero es una cierta magnitud, que da hasta un poco de respeto. ¿Y por qué grabamos este vídeo hoy? Porque esto sí que estamos de acuerdo, y así lo siento yo, lo siente Melichey, que no todos los estudios pueden hacer esto que estamos haciendo hoy. Es decir, hoy enorgullecerse de este equipo que tenemos, decir cómo trabajamos, decir cómo lo hacemos, cómo estamos hoy en día, y poderlo mostrar delante de las cámaras... No, por favor, me chilles tanto. Bueno, poderlo mostrar delante de las cámaras yo creo que es algo que no todo el mundo lo hace, y nosotros sí. Claro, para los que sois nuevos, vosotros cuando habéis venido aquí, pues veis los proyectos que hacemos, veis el estudio de la calle París, veis el estudio de Travesera, veis los proyectos que estamos abarcando, y os preguntaréis, bueno, esto siempre ha sido así. Pues no, no siempre ha sido así. Nosotros toda esta aventura la empezamos, Melichey y yo, ya hace muchos años. La empezamos, ella y yo, con una ilusión, solos, con nuestras familias que no nos apoyaban, bueno, es que no eran del sector, y empezamos desde cero, con un Papa Estado, que el Papa Estado no te ayuda en nada, no solamente no te ayuda en nada, sino que encima te pone palos en las ruedas, te pone muchos más palos de lo que tú crees, a mí ya lo sabe, te persigue, te crucifica muchas veces. Bueno, empiezas este proyecto, pues lo que dices, un poco con la ignorancia de que eres muy joven y te piensas que las cosas son fáciles y vienen rápido, y las cosas pues no vinieron rápido, entonces vinieron muy lentamente, no teníamos prácticamente recursos ni de comunicación hacia el exterior, ni casi recursos internos. Realmente cuando tú dices, bueno, voy a montarme por mi cuenta, pues es muy difícil, porque los proyectos no llegan solos, tienes que tener un cierto nombre para que empiecen a llegar estos proyectos, luego tienes que regalar muchos proyectos, nosotros hemos trabajado gratis durante mucho tiempo, hemos trabajado pues un poco sin horarios, me hace gracia, la gente que es autónoma, bueno, pues tiene unos horarios más libres, esto es totalmente falso, nosotros hemos trabajado muchísimo, muchísimas horas, muchas veces sin fines de semana, muchas veces hasta la madrugada, bueno, lo hemos pasado, lo hemos pasado, si lo explicas así, parece que haya sido horrible, pero fue súper divertido, yo no me lo pasé muy bien, estuvimos muy a gusto, empezamos a plantearnos el hecho que necesitábamos ayuda, fue cuando empezaron a entrar personas, sobre todo en la parte de dibujo, porque es la parte que realmente vimos que nos desgastábamos más, toda la presentación de proyectos, empezábamos a hacer pues esos proyectos que a mí no me gustaban hacer, que te llamaban para una cocina, o te llamaban para hacer un recibidor, pero es que lo hacíamos bien, lo hacíamos contentos, ahora me llaman para hacer esto y me agobio un montón, porque realmente es así, también te agobias, lo veíamos muy grande, y yo decía me voy a la obra, y la obra era una cocina, realmente era así, pero bueno, al final con esto queríamos decir que para llegar aquí ha sido difícil, pero ha sido bonito al mismo tiempo, es una sensación como, a veces lo recordamos, que fuerte lo que hacíamos, fue durillo. Pero lo que no te explica nadie es lo terriblemente difícil que es montar una empresa, porque no solamente es el hecho de dibujar, que también, y de diseñar, sino que aparte tienes que aprender a ser comercial, tienes que aprender a hacer negociaciones, tienes que aprender a hacer de administrativo, en el inicio cuando tienes administrativo, tienes que aprender a tener nociones de contabilidad, tienes que saber dibujar, tienes que ser el chico de las fotocopias, el chico de los cafés, el chico que hace las reuniones, el jefe de obras, lo tienes que hacer todo, porque tienes que arrancarlo y lo tienes que tirar para adelante, y poco a poco estas grandes dificultades que lo veías, algo que lo veías muy muy lejos, sí que teníamos un sentido de encaminarnos hacia un tipo de cliente, un tipo de proyecto que queríamos, poco a poco lo vas viendo más cerca, y es cuando aquí, lo que decías tú, empiezas a contratar a gente y empiezas a ver la otra realidad, que no solamente es muy difícil montar una empresa, muy difícil todo lo que he comentado, sino que encima es muy complicado saber gestionar equipos, saber tratar a la gente, saber comunicarte con las personas, porque cada uno de nosotros somos diferentes, y esto estamos aprendiendo aún, hoy en día, porque en un inicio nos equivocamos muchísimo, y nos equivocamos ahora, y nos equivocamos ahora también, porque nadie nos ha enseñado a hacer esto, solo hemos aprendido sobre la marcha, o sea, realmente es complicado, yo creo que la gestión de personas, ahora mismo, para nosotros es un tema, tampoco diría complicado, pero es un tema que ocupa tiempo, y que creemos que tenemos que dedicarle mucho tiempo, para que el equipo, pues, funcione, y que, y que, y utilizaré la palabra, que a mí me gusta mucho, que todo sea satisfactorio, en un equipo, pero no solamente a nivel de proyectos, que es, o sea, conseguir un éxito, a conseguir un objetivo, es chulo, pero yo creo que es muy chulo, pues, que estemos aquí, y que haya buen ambiente, para nosotros siempre ha sido muy significante el hecho de tener personas en el equipo que no fueran tóxicas, que intentar, pues, pues, gestionar todo este tipo de problemas que han ido habiendo, que lo hemos intentado hacer, pues, más bien o menos bien, quizá no al gusto de todos, pues, no sé, estamos aprendiendo día a día, pero que la intención está, que nosotros queremos un equipo chulo, que queremos un equipo que sea una gran familia, que, pues, podamos decirnos las cosas, pues, tal como son, ¿no? Sí, porque también aprendes a que no puedes crecer sin equivocarte, y nosotros nos hemos equivocado muchos, nosotros, vosotros, todo el mundo, pero sin estas equivocaciones no llegas a superarte, no llegas a aprender, lo bueno es que de los errores es donde aprendes, y desde las equivocaciones es donde creces, y es aquí donde nos encontramos hoy, nos encontramos hoy con un grupo de personas, cada uno con sus personalidades, cada uno con sus creencias, cada uno con sus virtudes, cada una persona con, bueno, con sus actitudes, que todos ellos, nosotros, entre todos, ponemos nuestro granito de arena. Entonces, claro, el día a día también te va llevando a que vas consiguiendo estos proyectos, tu estudio va teniendo un nombre, vas creando el espacio París, vas creando el espacio Travesera, vas cogiendo esos proyectos que realmente tú querías hacer de un inicio, y me quedé en blanco. No sé dónde quería llegar ahora. Bueno, al final, te das cuenta que nosotros hemos luchado mucho estos años anteriores para conseguir el éxito en los proyectos, y desde hace un año, bueno, un poco más, vimos que también era necesario conseguir el éxito a nivel personal y a nivel de equipo. Aquí es donde quería llegar, perdón. Sí. Muy bien. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Ves? Para eso sirve Meritxey. No, lo que sí que siempre veíamos, no sé por qué, que siempre queríamos buscar el bienestar de los clientes, que es a lo que queremos llegar. Queremos buscar el bienestar, queremos buscar los objetivos, el objetivo del cliente queremos llegar, y encima queremos superar sus expectativas. Pero lo que no nos dábamos cuenta es de que no se puede llegar al conseguir el bienestar de los clientes sin primero llegar al bienestar del equipo. Y es aquí donde el año pasado quisimos dar un pasito más, dentro de todo este aprendizaje que estamos haciendo, porque aún estamos en camino, de contratar un equipo de recursos humanos que nos ayudara en este proceso. Y es este, el año pasado, cuando hicimos este cambio, implementamos un poco el tema que ya sabéis, de todos estos cambios que hicimos. El tema de flexibilidad horaria, que yo creo que, si no me decís lo anterior, más o menos ha habido buena acogida, entiendo que sí. El tema de la flexibilidad en cuanto a las vacaciones, también es un punto que no hacíamos anteriormente, vosotros ya lo habéis cogido de antemano. El tema de los incentivos, que unos son incentivos a nivel global y otros más individual y por grupos. Y luego también hubo unos aumentos salariales en muchos de vosotros. Entonces, todo esto nos ha llevado a que, yo creo que este año va a haber otro cambio. Porque sí, se han llegado a estos objetivos globales que nosotros nos marcamos este año pasado, que era el objetivo de facturación. Hasta se ha incrementado un poco. Sobre el objetivo que teníamos, se ha superado un poco. Pero yo creo que este año lo empezaréis a ver reflejado, porque, claro, este mes lo vais a haber reflejado bien. Entonces, vais a daros cuenta de la potencia que tiene esto. Porque vosotros os sentáis implicados en que el conseguir una serie de cosas va en beneficio, no solo de nosotros, sino también de nuestros clientes y de vosotros. Y esto lo que queríamos es comentaros esto. Los objetivos para nosotros sirven para repartir éxitos, pero no sirven para impartir justicia. Esto es un tema que los de recursos humanos nos lo dejaron claro y realmente, ya os lo comentaron el año pasado. Al final es para repartir unos éxitos. Entonces, lo que queremos dar este año es, una vez llegado a este punto de facturación, que nos sentimos cómodos, como dijimos el año pasado, vamos a mirar de cambiar cada año en virtud de lo que nosotros pensamos que es lo que tenemos que mejorar. ¿Y qué es lo que hemos visto que tenemos que mejorar este año que viene? La eficiencia. Como ya sabréis, ya hemos comentado en varias ocasiones, en reuniones, en cosas, que vemos que el punto de mejora que veo que falta de este estudio es la eficiencia. ¿Qué quiere decir eficiencia? No quiere decir trabajar más fuerte y duro entre todos, no. Sino que trabajando las mismas horas con el mismo esfuerzo, consigamos más cosas de lo que conseguimos ahora. Fácil es contratar a más gente, pero contratar a más gente a veces es tontería, porque lo que vas haciendo es, no es que sea un problema, pero una de gestión la estás incrementando y cada vez se va complicando más. Entonces, lo que hay que hacer es mirar esto, ser más eficientes entre todos. Esto no quiere decir que si la cosa crece, vamos bien, los objetivos se cumplen y van entrando mucho en los proyectos, tengamos que contratar a más gente. Esto puede pasar y, de hecho, esperemos que quizá pase. Tampoco no es una... Tampoco no es... Nuestra intención no es crecer aquellos equipos como son 50, 100 personas. De momento, no es nuestro objetivo, porque nos sentimos como una familia, ahora nos sentimos cómodos, que somos un equipo con una magnitud que realmente nos sentimos todos bien y que crecer mucho más, ya la cosa se perdería. Sería otra filosofía, sería formarlo de otra manera, ya veríamos. De momento, no es lo que estamos buscando. Sí que estamos buscando mejorar en los proyectos, estamos buscando buscar la excelencia, pero desde el bienestar de todos y cada uno de vosotros. Es lo que queríamos comentaros. Bueno, que entre la semana que viene y la otra estarán estas reuniones individuales de cada uno. Marcaremos un poco los objetivos para este año y lee la historia esa tan bonita. No, ya la he leído, sí, ahora la he leído, he preparado una pequeña historia. Pero sí que también nos gustaría ver un poco que nos explicarais o vuestras inquietudes o cómo veis lo que estamos hablando. Si alguien quiere aportar alguna cosa, si alguien quiere decir algo de todo lo que estamos diciendo. Yo antes también quería decir una cosa. El tema es de que para que nosotros podamos gestionar bien todo lo que es la parte de equipo, necesitamos que la gente, las personas que forman parte de esta historia, nos puedan explicar sus inquietudes de manera directa, de manera clara. O sea, sus inquietudes tanto en positivo como en negativo. Porque también nos gusta que se nos cuenten las cosas en positivo, porque a nosotros también nos hace contentos, nos hace felices, nos hace tener fuerza para hacer cosas y también las inquietudes a nivel negativo. Si alguien tiene, pues no sé, algún problema o personal o profesional o de comunicación, nosotros creemos mucho en la comunicación. De hecho, si no fuera, nosotros, Josep y yo, siempre hemos ido de frente. Si no fuéramos de frente, no estaríamos aquí sentados porque nos importaría un pimiento del equipo, nos importaría un pimiento a las personas. Entonces, si hay alguna cosa, nosotros sí que, y ya lo dijimos el año pasado, necesitamos que la gente confíe en nosotros porque es que si no, nosotros nunca podremos llegar a buscar una solución o un consenso o una conversación. Entonces, hemos tenido huida de personas algunas veces por esta falta de comunicación hacia nosotros. Nosotros, vosotros habláis entre vosotros, coméis juntos, a lo mejor os vais a hacer una copa juntos. Nosotros no estamos presentes en estos momentos. Por lo tanto, nos va a costar más gestionar. Entonces, nosotros sí que pedimos que por favor, se nos expliquen las cosas, que no se queden dentro porque si se quedan dentro, nosotros no podemos ni ayudar, ni mediar, ni nada. Entonces, nosotros sí que esto, pues nos lo queríamos pedir que se nos cuenten. O sea, venir a contarnos una inquietud negativa no quiere decir venirnos a contar un problema. Al contrario, para nosotros no va a ser un problema. Para nosotros va a ser una cosa, quizá que no es lo mismo que te vengan a contar una cosa positiva, pero es una cosa de decir, pues esto es positivo porque podemos llegar a una solución. Entonces, si esto, yo lo digo porque yo sé que se esconden este tipo de cosas a nivel personal y o el día a día, me gustaría pensar el día a día, pues quizás no encuentras un momento para sentarte. Pero yo, yo con Josep lo decimos, pues claro, ¿qué pasa? Si nadie nos viene a decir nada, los proyectos van bien, las reuniones de equipo, pues bien, y todo va bien, pues nosotros nos pensamos que todo va bien. Y a lo mejor no es así. A lo mejor hay cosas que pueden pasar. Pues si estas cosas no se hablan, yo al ser una persona muy directa, pues a mí me cuesta el hecho de pensar que alguien se pueda esconder a algo porque pienso, a ver, pues las personas se tienen que explicar las cosas. A nivel personal, a nivel de equipo, a nivel de gestión, a nivel que me ha pasado esta cosa, a nivel de sentimientos, a nivel emocional, nosotros nunca nos hemos negado a una conversación. Pero sí que es verdad que no la hemos provocado si no sabemos que existe un problema. Entonces, claro, bueno, es que no sé si me entendéis, ¿no? Entonces, esto sí que me gustaría que es una cosa que nos preocupa a Josep porque luego pues nos enteramos de cosas que dices, ¿en serio? Así, y no sabemos nada. Entonces, claro, a lo mejor cuando queremos actuar ya es demasiado tarde porque la cosa se ha enquistado demasiado. Entonces, bueno, esto sí que nos gustaría pues que por vuestra parte pudiéramos ser, somos maduros, somos adultos, somos conscientes de lo que nos trae el día a día y bueno, no sé. Y bueno, como decía Jurep, sí que nos gustaría tener un poco vuestro feedback pero no solamente de hoy sino vuestro feedback no sé, a nivel personal o profesional o de compañerismo o de cosas que a lo mejor pueden resultarte para ti una chorrada y no lo son y que se puedan hablar abiertamente pues sí que si queréis hablar evidentemente si no queréis hablar pero sí que si queréis no sé hablamos de cosas no sé. A mí me gustaría lo que ha gustado José el tema de la eficiencia ¿esto es algo que nos haréis unas herramientas hablaremos cómo hacer? Claro, sí, es decir nosotros vamos a poner buscar la eficiencia significa de que a ver somos mucha gente y somos profesionales y todos tenemos el potencial para dar lo mejor de nosotros mismos esto no quiere decir esforzarse al máximo que también sino de tener las mejores herramientas de tener de mirar entre todos de buscar los métodos y las maneras para no haber duplicidades para llegar toda la información para haber mejor comunicación porque al final lo que no podemos hacer es que los proyectos las cosas se puedan alargar las obras porque todo se puede alargar porque el cliente no es rápido en decisión porque las obras ocurren cosas que todos sabemos esto ya lo sabemos pero sí que todo lo que dependa de nosotros aquí sí que podemos ponerle solución porque al final tenemos que pensar que nosotros somos como un engranaje somos como una maquinaria cuando son unas personas pues ella y yo pues no antes lo he dicho lo hacemos todo y claro cuando lo haces tú ya eres consciente y como depende de ti mismo ya eres consciente y lo haces pero cuando somos mucha gente o lo ponemos todos en común y buscamos una forma de operar que todos ya damos un consenso y lo realicemos o si no cada uno va un poco por libre y sí van saliendo las cosas pero una forma con sobreesfuerzos con equivocaciones con faltas de comunicación con de cosas que podrían haber si se hubieran hecho de otra manera se hubieran hecho más rápido y de la misma manera o sea mejor porque a veces el tener estas duplicidades o el repetir cosas o la falta de comunicación lo que provoca es cuando tú estás haciendo algo que lo hemos comentado muchas veces si tú estás haciendo algo concentrado en algo y de repente alguien te viene mira tenemos que pensar en esto algo que quizás se tendría que haber decidido dos meses antes tú eso lo paras de hacer te tienes que acordar de lo que era tienes que hablar con uno con otro te tienes que centrar recuperar el proyecto pensarlo meditarlo y son muchas horas perdidas de una, dos, tres personas de algo que quizás ya tendría que estar decidido cuando estás en plena fase de un proyecto de una obra ya se decide va todo encarrilado es esto pero si la idea es mirar de poner todas las herramientas que podamos para ayudaros es decir nosotros estaremos aquí para ayudaros al máximo para poder conseguir estos objetivos la idea no es huir y decir os ponemos estos objetivos y os apañáis no, no, no sino vamos a ayudaros lo máximo para poder conseguir estos objetivos si el objetivo de los objetivos es que podáis llegar a este objetivo no para os vamos a meter un objetivo para hacer así y entonces no habéis llegado no es ese el plan es todo lo contrario y así nos daremos cuenta también que podemos ser mucho más eficientes y se puede trabajar mucho mejor esta es la idea de este año o sea que ya lo repito que con el mismo esfuerzo con las mismas horas y con la misma gente podamos hacer más cosas sin más esfuerzo y esto se consigue pues esto coordinándonos entre todos para centrarnos en lo que realmente importa que es en ejecutar bien las obras en crear bien los proyectos en que tiren para adelante los proyectos en presentaciones con los clientes y no centrarnos en las gestiones que has llamado este o el otro aquellas cosas del día a día que nos parece que no pero solamente que tenga que parar 15 o 20 minutos cada 4 personas ya estamos hablando de más de una hora perdida entre todos y es esto lo que se tiene que evitar yo creo que estaría muy bien que cuando acá se acaba un proyecto que todo el equipo pueda ir a visitarlo para que todos podamos nutrir de cómo se han hecho las cosas detalles distintos que también la gente que ha estado trabajando a lo mejor en segundo plano pero a lo mejor más en la oficina pueda ver cómo ha sido al final el resultado es bonito de compartir totalmente esto ya se dijo el año pasado se empezó a hacer pero claro tampoco vamos a hacer es decir esto tiene que salir también de vosotros todos estos temas son inversión de tiempo no es pérdida es inversión porque tú ves las obras que están terminadas cómo las ha hecho otra persona del estudio los terminaciones y todo esto te lleva a que te fijas en temas que luego después pues si hay cosas que no han salido tan bien o se pueden mejorar pues ya mejorarlas y aprender de los entre todos porque a veces que sí se forman equipos de proyectos y se pierde un poco lo que tú dices se pierde lo que ha diseñado uno quizá no lo ha visto el otro y no se ve ejecutado nos hemos encontrado este problema hemos hecho esta solución se puede aplicar en otro proyecto y si al final se pueden explicar cosas que se han descubierto en este proyecto por ejemplo eso del Corian que yo no lo sabía el otro día pues explica y esto está bien que lo sepan otras entrevistas pero también va bien que lo sepan otras personas al final tampoco podemos ser como los impulsores de todas las ideas o sea porque para eso hay un equipo si se trae una idea y es chula y está organizada pues oye pues ya está ¿sabes? muy bien no sé qué sé yo sí 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 nosotros siempre lo hemos dicho nosotros no cerramos a nada y cada uno se pone sus propias barreras sí las barreras se las pone cada uno nosotros nosotros somos muy proactivos siempre lo hemos ido y cosas que nos se han se han propuesto pues oye mira Eileen que conozca este programa oye pues tal no sé qué tú vas y escóntalo y el paseo y tal no sé cuántos pues vamse venga FEMU que si los ordenadores no van pues FEMU tal claro y ahora habrá cosas que bueno pues a lo mejor ahora no se pueden hacer y más adelante sí pero todo lo que sean buenas ideas ideas que pueden ayudarnos a mejorar como equipo a mejorar en la eficiencia a mejorar en muchas cosas nosotros encantados nosotros piensa que hace años hicimos un Excel en la época que nos gustaban tanto los Excel en la cual ahí poníamos las cosas que ocurrían en las obras ¿se acordáis? problema en la obra ¿qué solución se ha tomado? para que no volviera a ocurrir pero es que es inacabable o sea si os acordáis era por mucho que te pongas por mucho que haya siempre 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 va a ocurrir aquello que no te has nadie se ha dado cuenta ocurren cosas bueno tú lo sabes el día a día claro son pisos nuevos clientes nuevas soluciones constructivas nuevas a veces industriales nuevos materiales nuevos y todo esto te lleva que bueno lo que pasó en aquella obra que pusimos con un calefactor para que para que el planche se ¿os acordáis? bueno contigo Ferran ah no si hay si bueno hubo unas humedades en el parquet se tuvo que sustituir y a poner el planche nuevo para secarlo rápido se pusieron unos unos calentadores unos ventiladores y había una puerta que se paraba a un baño que era de cristal y era un laminado entonces se cerró esa puerta para que diera más calor más rápido y se secara más rápido pero claro se había un laminado la otra cara del baño estaba más fría y esta estaba más caliente hizo un choque térmico y el vidrio y ¡pah! petó y te quedas hostia claro cuando lo ves dices nadie se ha dado cuenta y no te das cuenta y ocurren siempre cosas claro todo lo que se pueda mejorar es mejor claro está claro yo me acuerdo una vez que hablaba con uno y decías no sé cómo fue y decía claro es que los que ponen cables claro tu ves los cables puestos y dices bueno está bien pero lo que nosotros hacemos es cambiar vidas o sea hacer el bienestar de los clientes tú cuando haces un piso bien hecho el recorrido de todo el piso de todo el proceso ha sido bien ejecutado bien diseñado el cliente ha estado contento y acaban con un piso que supera sus expectativas y que les mejora su bienestar esto es increíble nosotros me acuerdo que en la pandemia que habíamos justo entregado varias obras antes de que hubiera la pandemia nos enviaban mensajes los clientes nos decían qué bien estamos cómo lo disfrutamos nosotros nos daba un chute eso pero claro todos confinados y tal ¿te acuerdas? y fueron varios de estos y fue muy chulo esto al final dices al final haces una vida chula para otros entonces es interesante porque para vosotros os voy a decir ¿qué es para vosotros de Room Studio? que mona que mona no no así ay que mona y ahora el estar aquí para mí es de verdad es que antes no me lo creo a veces intento que no se me haga la rutina que no sea ah pues mira me voy a trabajar ya sino pensar en esa Miriam de hace unos años que seas Obama y que mira y que agua no sé qué y intentar disfrutar lo que sí que el día a día que trae problemas que tal pero de verdad que para mí yo quiero dar las gracias a vosotros primero para darme la oportunidad y a los compañeros porque de verdad he estado muy contenta ¿qué te pasa Ana? es sensible en verdad Ferran perdón que yo te he cortado no bueno un poco todo el tema es que es de Room Studio aparte de la parte profesional que si miras atrás cuando cuando yo entré en 2015 donde estábamos y donde estamos ahora ha cambiado mucho todo el panorama pero al final yo diría familia al final aquí pasamos ocho horas al día y el grupo que hay se ha conseguido tener un grupo muy muy cohesionado y que al final yo creo que es un activo que no tiene no tiene precio claro y una cosa que me gusta es de recordarme es que creo que somos muy afortunados de estar en un sector donde se trabaja por pasión y vocación que creo que es algo que todos nos tenemos que recordar en los momentos que estamos más agobiados estresados que tenemos una profesión que creo que preciosa tenemos al cance un montón de materiales muebles bueno y otras cosas pero que yo creo que nos da la ayuda para poder tener al cance este tipo de proyectos y clientes creo que sobre todo tenemos la suerte que tenemos clientes que valoran nuestro trabajo que creo que eso no pasa en todos los sectores porque otros son más vitales y más necesarios el interiorismo es algo que es un añadido que es un valor añadido que no es imprescindible pero que quien se acerca quien actúa a nosotros es porque lo valora y creo que eso es algo que a nivel profesional es un gusto Quería decir ¿cómo veis vosotros de Room Studio? vaya marrón ¿qué es lo que es lo que es? por ejemplo, este lugar es muy bonito y este lugar es muy bonito, pero algunos días necesito trabajar con Anastasia o Anamcha más y si hubiera una posibilidad, por ejemplo, este semana, tuesday, se switch con una persona o el día de la vez, se switch con una persona y podemos both experience en ambos lugares, por ejemplo, I see Mary Chay realmente menos y Josep más, pero quiero comunicar con ustedes, por ejemplo, en el mismo proyecto y todo. Para mi primer mes, todos trabajan mucho, la comunicación y todo es hermoso. Porque al final, todo esfuerzo requiere también de un acompañamiento de gente, de personas que creen. Tenemos muchos fallos. O sea, al día a día, luego lo miras con retrospectiva y vas viendo fallos y ahora, joder, me he metido la pata aquí, joder, he fallado en esto, joder, si lo he hecho de esa manera. Pero es que si no lo haces, tienes que tomar decisiones. Es lo que decía antes, de los errores se aprende. Y a veces el hombre es el que cae en la misma piedra más de dos veces y nosotros lo hemos hecho. Pues que no hay otra forma. O sea, no nos han enseñado, aunque te enseñen a ser arquitecto, aunque te enseñen a ser, pues también la cagas siendo arquitecto, la cagas siendo interiorista, la cagas siendo gestor de personas, la cagas liderando equipos, la cagas siempre. Y quien diga, no, soy el mejor, no, eso es mentira. Entonces aquí, bueno, yo ya hace tiempo que tengo humildad. O sea, no me siento para nada que esté por encima de nadie, porque muchas veces el que la cago soy yo. Normalmente, sí. Normalmente. Entonces sale ella para arreglar las cosas. Y aún me acuerdo, cuando empezamos a trabajar juntos, yo, claro, yo a obra no iba casi nunca, ¿no? Y me acuerdo que Josep estaba acabando una obra y estaba completamente bloqueado. Faltaba para acabar a lo mejor un mes, era como, aquí en Cataluña decimos la ampenta final, ¿no? La última, ¿sabes? Y él estaba ya tirando la toalla, o sea, porque había cosas que fallaban, lo típico. Y fue entonces cuando yo empezaba a hacer cosas y tal, y me dijo, me tienes que ayudar, digo yo, en obra, no sé, ¿te acuerdas? Y me dice, pues, es que no puedo más. Lo vi tan desesperado, digo, venga, va. Y me planteé, bueno, los puse a todos a raya, pam, 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 no sé qué. Y esa obra salió, salió, salió. Con mi inexperiencia. O sea, pero ¿qué hice? Apoyarme a nivel técnico de todas las personas que... Y les dije, digo, esto significa que va a haber, y me tenéis que ayudar. Y esto está aquí, está así, y no sé, aprendí un montón. No, sí, sí que me lo irás recordando hasta que tengamos 90 años. Pero sí que es verdad. Pero bueno, no, pero es verdad, o sea, es verdad. En ese momento, claro, yo estaba, sí, me lo recordará, ¿eh? Porque es el, donde me quedé de lanzar, pum, este es el ejemplo. Pero tienes razón. Y esto te das cuenta que cuando uno de ese día, pues, tiene un mal día, o no le salen las cosas, o... Yo en ese momento estaba, dices, no sale, no sale, porque, claro, yo toda la vida, desde que salí de la carrera, siempre he trabajado solo. O sea, no te digo ayuda de nadie. Entonces, cuando se lo dije, y ella se puso al frente, y yo se lo di como diciendo, bueno, pues tómalo, tómalo. Y ella lo cogió con tantas ganas, que le dio la vuelta, y en un mes se terminó todo aquello, que yo pensaba que era imposible. Con éxito. Con éxito. Yo me acuerdo que en la hora, esto se tendrá que hacer así, me decían, seguro, ¿eh?, que es así, no me engañes. Yo me lo apuntaba todo, yo me lo apuntaba todo. Porque claro, yo no sabía si esa solución era la correcta, y yo aprendí un montón. Y lo que quiero decir es que con recursos, con ganas y con pasión, se pueden solucionar muchas cosas en la vida. Yo tenía mi experiencia en la obra, y Josep sí que es verdad, que luego me enseñó mucho, y yo le tengo que agradecer. Yo diría una cosa que, a ver, yo pondría que cuando pasen cosas, que pasan y pasarán. O sea, que no es una cosa que a partir de hoy todo va a ser, ¿no?, no, no, sino que van a pasar, nos vamos a enfadar, vamos a discutir, vamos a ver problemas. Pues que a veces lo miremos con un poco de perspectiva. Porque al final estamos en una puñetera vida que se termina. Y solo había un problema que no se puede solucionar, que es que todos acabamos en la misma casa, que esta no la diseñamos nosotros. Nosotros diseñamos otras. Y esto es, ¿no?, lo que decidimos, lo que no podemos decidir es que todos nos vamos a morir. Pero ya que estamos aquí, pues nos lo vamos a pasar bien, ¿no?, y que los problemas siempre se pueden solucionar. Van a ser problemas económicos, van a ser problemas de desgaste, van a ser problemas estrés puntuales, pero todo tiene solución. O sea, que no... Y la solución a veces pasa por, mira, me he cansado de estar en este estudio, oye, pues vamos, hay una salida, o hay gente que querrá venir, o hay gente que habrá problemas, discusiones, los arreglamos y continuamos, porque al final somos personas. Y aquí lo que importa es esto. Bien. Bueno, no sé. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, yo quizá poner en valor un poco el cambio este último año, lo que realmente ya lleva un poquito más de tiempo ha sido positivo. El hecho de la flexibilidad horaria, sobre todo, dar más confianza si cabe, ¿no?, de cada uno su gestión e intentar ser responsable, pero con esta flexibilidad, pues, es un punto, un valor añadido a lo mejor a trabajar aquí, ¿no? Y luego otro hecho es, lo que comentaba Miriam, que a veces los que ya llevamos un poquito más de tiempo perdemos un poco la idea de dónde estamos, ¿no? Pero a mí sí que me pasa que, a lo mejor con la familia, con la amiga de mi hermana y tal, a la que sale el nombre, hostia, pues, ¿sabes qué dicen? Si están un poco vinculados al diseño, al interiorismo, como que siempre responden igual, ¿no? De golpe se le abren los ojos, ¿no? Y, hostia, está allí en Dermestudio y tal, y como que cuando te lo comentan desde fuera, realmente te hace falta ese clic también, de volver a ponerlo en valor tú mismo, ¿no? De decir, hostia, en un sitio que hacemos cosas chulas, ¿no? Que pasas una solicitud a un lado y te dicen, hostia, ¿cómo trabajáis, no? O sea, desde que pide un presupuesto hasta el pintor que va a pintar, el otro, cuando ve el piso y te llega, pues, es una cosa que te van llegando inputs y... Saber dónde estábamos, que es bonito también. Aunque desde dentro, por el tiempo, pierdes un poco ese concepto. La visión. A veces va bien volver a recordárselo, ¿no? Sí, esto es verdad, ¿eh? Nos pasa hasta nosotros también, ¿eh? Sí, sí. Nos pasa... Al principio, pues, claro, no te conoce nadie. Yo me acuerdo que tú, cuando empezamos, que tú tenías que pedir... En ese tiempo no había casi internet. Tú pedías catálogos y los comerciales decían, pero ¿para qué te voy a dejar un catálogo? En esa época, todos los catálogos eran físicos. Y cuando pedían un catálogo, yo, ¿tú quién eres? Para yo dejarte este catálogo. Porque valía dinero. Y claro, este es el día a día, la piedra a piedra, que arrancas de cero con un primer catálogo, con un primer... Me acuerdo que cuando íbamos a la feria de Milán, como allí lo regalaban y no... Era, ¿cómo corre? Llevábamos dos maletas vacías para cargar catálogos. Es muy fuerte esto, para cargar catálogos, porque sabíamos que aquí era... A cuenta gotas te lo daban. Sí, era la carrera en busca del catálogo. Íbamos con dos maletas vacías para cargar catálogos. Para llevarnos catálogos y tenerlos en el despacho y trabajarlos, porque al final no los trabajábamos. Sí, sí, sí. Pero me acuerdo, yo me acuerdo de esto. Y ahora es, no me dejes catálogos, que... Bueno, hemos empezado, porque al principio empezamos a... Desde el salón de la casa, y es así, desde el salón de casa, desde la mesa del comedor. Sí, sí. Empezamos allí los dos, y ya estamos aquí. O sea que... Y esto es lo chulo, ¿no? Que empezamos que darte a conocer, tú lo decías, ¿no? Regalando proyectos porque teníamos con un impulso cada día, pum, pum, pum. Y ahora a veces lo que sí que te gusta es cuando te llaman, claro, te conocen, te siguen en las redes sociales, ves los vídeos de YouTube, dicen hasta te va a llevar la... El proyecto te lo va a llevar esta persona. Ah, sí, la conozco. Claro, saléis todos en los vídeos, pues conocen al grupo y conocen cómo trabajamos, y esto es un plus más. Nosotros siempre nos han hecho una pregunta, últimamente más, que cuando vas, yo que sé, a algún evento o alguna cosa, que siempre nos dicen, ¿y por qué siempre tenéis personas de comunicación en la empresa? O sea, claro, que esto no es habitual, tampoco, tener personas que... Y yo al principio no sabía qué contestar, era como, pues no sé, porque necesitamos publicitar las cosas. Luego me di cuenta, y yo ya sé por qué, porque yo pensé, porque nosotros cuando empezamos, como no teníamos, ya no medios, sino no teníamos gente que se dedicara a esto a nuestro alrededor, o gente que podía, o gente que conocíamos o periodistas, o de revistas, para que nos pudieran empezar a publicar cosas, pues empezamos a crear, que esto lo hemos explicado muchas veces, a crear la... Yo le dije, pues si alguien quiere que... quiere encontrarnos, si no nos publicitamos, nunca nos van a encontrar. Entonces fuimos y creamos una web, ¿no? Y esta web, dijimos, vale, esta web, y quién la va a ver, esta web. Y fue cuando nos dijeron, oye, pues hay una gente que se dedica a posicionar webs, y ¿qué es esto? Pues sí, pues entonces cuando tú busques Interiorista Barcelona o tal, pues saldrá la web vuestra posicionada. Y bueno... Que no se llamaba SEO en esa época. Que no se llamaba SEO, era el posicionador. El posicionador. De hecho era el posicionador. Entonces yo creo que siempre hemos tenido la necesidad de la parte de comunicación, que fuera cada vez más importante en nuestro estudio, por el hecho de que nadie en su día nos ayudó a posicionarnos en este mundo. Porque nuestras familias venían de otros mundos, no teníamos personas de contacto que nos pudieran ayudar, ¿no? Entonces todo esto fue que al final dijimos, pues oye, pues la comunicación es importante para nosotros, porque la comunicación desde siempre nos ha ayudado a poder alcanzar proyectos que los cuales sin una comunicación, o sin una visibilidad de web, pues no hubiera sido posible. Y muchas veces cuando me preguntan, ¿y gente? ¿como en comunicación? Y yo digo, no, no, es que es por eso, es por el miedo muchas veces a no ser visibles. Porque este miedo aún lo tenemos. O sea, nos da miedo el hecho de no ser visibles. La gente dice, pero si ahora soy súper visible, pues aún estamos con el miedo a no ser visibles, ¿no? Es como aquel que ha pasado hambre. Yo una vez en un documental de Cristiano Ronaldo, que lo estaban viendo mis hijos, él decía... A ver dónde deriva esto. Bueno, no, no, pero es verdad. Él decía, yo, al final, dice que acumula como mucha comida en casa, acumula mucho, acumula mucho, porque dice, he pasado tanta hambre, decía, tanta hambre, que me da miedo quedarme sin comida. Y se ve que acumula mucha comida, ¿no? Pues esto me debe pasar a mí en el tema de la comunicación. Como hemos, lo hemos pasado, no mal, sino que nos ha costado tanto ser visibles y que nuestro trabajo se conociera, y luego que gente pudiera ver nuestro trabajo para contratarnos. Lo hemos... Había meses que no había proyectos. Decíamos, ¿qué vamos a cobrar? Decíamos que no había proyectos. Entonces, para nosotros la comunicación siempre ha sido ese hilo de anclaje entre nuestra profesión y el exterior. Cuando ella trabajaba en otro sitio y yo trabajaba solo, es que cuando llegábamos a casa por la noche, solo hablábamos de trabajo. Y ahora nos pasa al revés, que hablamos durante el día de trabajo cuando nos vemos y nos reunimos o cuando hablamos por teléfono, pero en casa no. En casa hablamos en el café. ¿Este fin de semana no habéis hablado de esto? No hablábamos, ¿eh? No hablábamos, ¿eh? Pero nada, nada, nada. A las ocho sí, en el café. De las siete y media, así empezamos a calentar el motor. Eso es algo que tengo que arreglar porque, claro, me desmontas el día muchas veces. Claro. Siempre decimos que hay que hacerlo el día antes para prepararte el día, para empezar el día. No pensando en lo que tienes que hacer. Y viene ella, mira, siéntate aquí. Y te empieza a desmontar el día, joder. Pero bueno, es lo que hay. ¿Alguien quiere decir algo más? Claro. Para los que no conocen, que trabajo en muchos proyectos, pequeños proyectos, equipos y todo. Y en eso llegué a una conclusión de que amo el diseño interior, amo trabajar con las personas, y al final la solución no es estar solo. Así que, para ser un equipo, podemos crear lo mejor y todo. En el final, en este mundo, para crear, para hacer un mejor mundo y todo, creo que es la satisfacción. Y ya, no estar solo en este mundo es lo mejor. Y tenemos un gran cerebro. Todos hacen las cosas pequeñas y están intentando entender quién lo hace. Y estoy muy contento. Estoy muy contenta de que soy parte de este tema y voy a intentar ser el mejor de mí aquí. Genial. Perfecto. ¿Más viernes? Cada día mejor, ¿no? Sí. Poco a poco, poco a poco. A ver, había preparado, no sé si va a quedar muy cursi, si queda cursi lo cortas y ya está. Pero mira, el otro día, ¿no? A mí que me encantan los símiles, los símiles, los símiles, símiles, ¿no? Pues se me ocurrió un símil de lo que es de Room Studio, ¿no? Lo que es la compañía. Un inciso. Cuando te explica algo, o bien cuando te explica te lo tiene que estar dibujando, que yo le digo no cal, no cal, te empalabras, o bien te pone un símil. Siempre hace esto. Entonces, aquí le salió el símil, digo, pues léelo, me explicó esto. Y yo, pues léelo. Y dice, no, no, esto es para que nosotros tuviéramos un poco el esquema de que vamos. Y no, pero yo creo que es bonito. Venga, pues vale. Si queda muy cursi lo cortas y ya está. ¿Qué es para nosotros de Room Studio, no? Pues para nosotros como un niño, ¿no? Cuando nació, era un bebé y no sabía hacer nada. Así que todo lo que teníamos que hacer, lo teníamos que hacer nosotros solos. Le teníamos que dar de comer, ponerle una cuna, comprarle ropa, darle el pecho o el biberón. ¿Qué ocurría también? Pues que no podíamos dormir, ya que a todas horas te levantabas por la noche y lo observabas. Y hasta a veces lo tocabas para ver si respiraba. Cuando empezamos a contratar a alguien, parecíamos unos padres primerizos. Teníamos los ojos constantemente encima de todo lo que hacían. Les decíamos lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, los vigilábamos. Les reñíamos por las cosas que habían hecho mal. Nos poníamos nerviosos cuando las cosas no se hacían como las habías imaginado. No nos dábamos cuenta que muchos de los problemas éramos nosotros mismos, que con nuestro comportamiento no les dábamos la confianza que necesitaban. Pero un día empiezan a crecer y entran en el colegio. Ahí te das cuenta que no solo están tus hijos, sino que tienen que compartir el día a día con más niños. Empiezan a aparecer las influencias, que pueden ser buenas o malas. Pero cada día los continúas llevando al colegio. Los vas a buscar. Vas a todas las reuniones. Te preocupas por los deberes. Los controlas constantemente porque te sientes inseguro. Los ves inmaduros aún. Les sigues haciendo la comida. Les compras la ropa que quieres sin preguntarles. Pero el tiempo continúa y ves que inevitablemente van pasando de curso y se van haciendo mayores. Sin darte cuenta, empiezan a ir solos al colegio. Pero aún así los sigues controlando. Quieres darles un voto de confianza. Poco a poco observas que se las van apañando sin tu ayuda. Que lo que deberías hacer es confiar más en ellos. Cuando empiezas a entenderlo te das cuenta que todo el esfuerzo en todos estos años ha valido la pena y empieza a dar sus frutos. Todo ello nos lleva hasta el día de hoy. Cuando ves que tus hijos han madurado. Y ya han salido de la universidad. Tienen completa autonomía en su día a día. No te tienes que preocupar tanto porque ya son mayores de edad. Y te han demostrado que ellos por sí solos valen. Ya tienen una carrera universitaria. Ya han tenido muchas experiencias. Pero aún así continúan estando en nuestra casa. Ahora muchas de las cosas han dado la vuelta. Somos nosotros los que aprendemos de ellos cada día. Somos nosotros también quienes les pedimos opinión en muchas de las cosas. También ocurre al contrario. Vienen a vernos para pedirnos consejo o simplemente para tener una charla. Los ves maduros, con ganas de vivir, con ganas de compartir experiencias. Tienen problemas, inquietudes. Ven la vida desde muchos puntos de vista diferentes. Pero cada uno desde su propia personalidad. Y es así como vemos hoy de Room Studio. Con mucha vida por delante y con un equipo muy potente. Nosotros nos sentimos orgullosos, pero a la vez protectores. Es inevitable. Lo hemos visto nacer y lo hemos visto crecer. No sabemos lo que nos depara el futuro. Lo único que conocemos con seguridad es el presente, es el ahora. Solo puedes pensar en una dirección. Seguir creciendo como estudio para petarlo y para pasárnoslo lo mejor que podamos. Hola, esto es lo hice. ¡Todo bien! Esto es un símil ¿no? Esto es un símil ¿no? Pues nada, gracias a todos por venir. Gracias.